Mañana en primer lugar quiero dar infinitamente gracias a Dios por la oportunidad que nos permite de poder estar acá reunidos. De igual manera, darles también la cordial bienvenida a cada uno de los miembros de Comosan, también al representante de la dirección departamental, a los diferentes directores de los cinco establecimientos, a los estudiantes que de alguna manera, como lo decía acá la licenciada Alicia, tuvieron la oportunidad de poder acercarse a los diferentes lugares, a las diferentes comunidades, donde seguramente pudieron ver, pudieron compartir y estar de cerca y ver la gran necesidad que seguramente hay. De igual manera, queremos compartirles lo que también muchos países, muchos gobiernos han estado haciendo con relación a este problema. Seguramente ustedes saben que a partir del año 2000, diferentes países se propusieron y crearon los famosos Objetivos del Milenio. Dentro de uno de los puntos, de los objetivos, los ocho objetivos del Milenio, había uno muy importante, era la lucha contra el hambre que hay a nivel de todo el mundo. Pero desafortunadamente pasaron los años, en el 2015, se esperaba que los problemas que se habían fijado en estos ocho objetivos, debieron de haber sido resueltos. Pero si vemos, y ustedes que lo vivieron de cerca, la situación sigue igual. A partir de que en algunos países quizás pudieron haberse concretizado lo que se planteaba, pero en la mayoría no, vienen y organizan nuevamente y crean los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Igual, dentro de esos 17 objetivos que se marcaron a partir del 2015 para el 2030, también está el tema siempre relacionado con el hambre. El segundo objetivo dice poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. Hay buenas intenciones, hay objetivos planteados, pero desafortunadamente nos corresponde trabajar mucho para poder lograr. Acá se mencionaba el porcentaje de nutrición que hoy tenemos acá en nuestro municipio, por lo que quiero aprovechar la ocasión para felicitar a cada uno de los estudiantes. El tema que escogieron definitivamente es un tema sumamente importante y ojalá que con lo que ustedes la mañana de hoy vayan a estar planteando, esperamos que también quienes en este momento tenemos la responsabilidad de poder darle seguimiento a algunos de los objetivos que seguramente están planteados, lo haremos con el mejor de los gustos. Pero creo que algo muy importante que hemos venido aprendiendo también durante muchos años, muchas veces la desnutrición no es simplemente porque haga falta alimento, sino también hay mucha, mucha situación que ver en el aspecto cultural y principalmente en el tema de actitud. Todas las cosas son posibles en la medida que también haya una actitud, especialmente de los padres de familia. Los niños al final no son los culpables del problema, somos los mayores, somos los adultos y esperamos que el día de mañana cuando ustedes se conviertan en padres y madres de familia, pudieron haber dejado ya cualquier aspecto, cualquier situación que perjudica esta situación. Por lo tanto, yo invito a cada uno de ustedes para que, con la experiencia que tuvieron en estos meses, que estuvieron seguramente trabajando en su seminario, pues hayan también aprendido bastante y que ese aprendizaje ustedes lo puedan transferir, lo puedan compartir, donde verdaderamente existe la necesidad de seguir apoyando y fortaleciendo para ir eliminando este problema tan, tan grave que hemos tenido por muchos años. Así que a cada uno de los jovencitos, jóvenes, señoritas, pues nuevamente felicitaciones y ojalá que este primer paso también que están realizando sea para mí y que esto sirva para constituirse en próximos profesionales de nuestro municipio y que ese aprendizaje de muchos años se convierta en desarrollo y principalmente bienestar también para ustedes. Felicidades, que Dios los bendiga, que Dios los siga iluminando, que les dé la fortaleza, la sabiduría para seguir creciendo también en aprendizaje. Bienvenidos y pues por acá los acompañaremos porque estoy seguro que el tema es sumamente importante. Bienvenidos, muchas gracias.